La reivindicación de los bienes comunes, tanto desde ámbitos académicos como políticos, yo creo que tiene que ver en buena medida con las respuestas que se dieron a la crisis económica, financiera, que se inició en 2008, a la gran recesión. Porque efectivamente desde muchos puntos de vista críticos con los procesos de mercantilización, se intentaba defender los servicios sociales, las políticas de bienestar frente al austericidio, pero al mismo tiempo esas voces críticas eran muy conscientes de que el Estado había sido cómplice de las medidas austericidas, que había participado en los procesos de mercantilización y la destrucción del Estado de bienestar. Así que un poco todo ese universo conceptual relacionado con los bienes comunes ha ayudado a encontrar una perspectiva no estatocéntrica desde la que reivindicar las políticas de bienestar, los servicios públicos y en general otro tipo de políticas sociales. En segundo lugar, yo creo que los bienes comunes han servido para algo muy importante. Ha ayudado a volver a vincular la cuestión de la propiedad colectiva con la reivindicación de una democracia radical. Y además lo ha hecho no solo recuperando la idea de la propiedad colectiva de los medios de producción, sino ampliando esa idea, incluyendo otros ámbitos relacionados con los recursos necesarios para la vida. Y en tercer lugar, yo creo que los bienes comunes están siendo reivindicados desde el ecologismo político, o al menos debates relacionados con los bienes comunes, porque en buena medida la crisis ecosocial contemporánea, el cambio climático, se nos presenta como una tragedia de los comunes, es decir, como un dilema colectivo donde todos vemos cuál es el problema, pero no tenemos los mecanismos necesarios para intervenir a través de nuestras estructuras tradicionales basadas en el Estado-Nación. Y entonces, bueno, digamos que recuperar la forma en que un montón de pueblos a lo largo de la historia han conseguido abordar con eficacia y de forma sostenible esa clase de dilemas pragmáticos, pues parece de nuevo sugerente, no quiere decir que pueda haber una traslación inmediata de esas experiencias del pasado, pero desde luego ayuda a pensar salidas a esa especie de atolladero colectivo en el que estamos. Bueno, todo este universo conceptual, todo este paradigma de los comunes, se usa de maneras, es lógico que sea así, muy diferentes, son conceptos muy polisémicos, que se mueven entre dos extremos, usos más técnicos, más que intentan un poco detectar en qué consiste una institución comunal como ha existido a lo largo de la historia en muy distintas sociedades y de alguna forma se plantea si eso es replicable, reproducible en nuestras sociedades con algún tipo de adaptación y otros usos de ese léxico comunal, bueno, pues menos rigurosos a lo mejor, más amplios, que tienden a identificar los comunes con una reivindicación de la solidaridad, la fraternidad, la colaboración frente al egoísmo, el patriarcado o el extractivismo. Son dos usos legítimos, no hay uno mejor que otro, pero significan cosas muy diferentes y sobre todo hay que tener en cuenta esa distinción a la hora de pensar si efectivamente los comunales constituyen un programa político que pueda sustituir al capitalismo. Claro, vivimos en sociedades muy complejas, vivimos en sociedades muy diferentes, en las sociedades en las que prosperaron los comunales en sentido estricto, esa es una crítica que se hace muy a menudo, los comunales surgieron en sociedades cohesionadas, con vínculos sociales densos, es cierto que los comunes surgen para tratar de limitar el conflicto, no surgen sociedades armónicas, mucho menos, pero es verdad que se dan condiciones de elegibilidad social muy específicas que hoy no siempre son fáciles de encontrar, al menos de forma generalizada. Seguramente nuestras sociedades son inevitables a un tipo de estructura burocrática, amplia, etc. Lo que pasa es que al mismo tiempo yo creo que es un poco injusto para las propuestas comunales entenderlo como una dicotomía, como una elección, como si tuviéramos que elegir o entre maquinarias burocráticas eficaces, capaces, por ejemplo, como ha ocurrido ahora con la dana, de reconstruir grandes infraestructuras en 15 días, o por otro lado, procesos más lentos, más farragosos, pero participativos, democráticos e igualitarias. Yo creo que esa es una disyuntiva injusta. Creo que muchas veces lo que se da es una continuidad entre ciertos espacios, donde ese tipo de intervenciones comunales son posibles e incluso mucho más eficientes a veces que otro tipo de irrupciones burocrático-autoritarias, que a veces son muy poco eficaces, y otro de espacios donde, no sé, un quirófano o una gran obra pública, donde seguramente las posibilidades de participación están más limitadas. Y en ese sentido yo creo que es la forma más sensata de pensar que papel pueden jugar los comunales en nuestras sociedades. Es la idea de pluralismo institucional de Karl Polanyi. Tenemos una caja de herramientas que deberíamos nutrir con todas las herramientas posibles para poder escoger qué necesitamos en cada caso. Hasta ahora hemos tenido una caja de herramientas muy pobre, donde solo había básicamente una llave inglesa y una pala, teníamos el mercado y el Estado. Tal vez necesitamos una gama más amplia de utensilios para abordar los desafíos de nuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.